¿Cómo están amigos? Nos encontramos en la ciudad de Oruro. Hoy hablaremos de una mujer increíblemente especial, que no solamente se preocupó por los pobres, sino también tenía la intención de levantar a Bolivia de su postración. Una de las calles más céntricas de Oruro, conserva en su interior los recuerdos vivos de una mujer especial, que durante su vida se preocupó por los demás. Nazaria Ignacia March Mesa, demostró desde pequeña vocación para entregarse a la vida misionera. Nacida en Madrid, llegó a Bolivia un 23 de diciembre de 1912, a la edad de sólo 23 años. Desde su llegada se entregó inmediatamente al cuidado de los más desamparados en el asilo de ancianos de la avenida 6 de octubre. Esta mujer excepcional, trabajó parte de su vida en Bolivia, acogiendo a los niños huérfanos de la guerra del Chaco, creando la olla del pobre, el sindicato femenino de obreras y encarando la reformación del Beateri. En 1925 sale de la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados y funda la cruzada pontificia que tenía como principal objetivo una cruzada de amor alrededor del Papa. Esta es la fundación que hoy en día trabaja bajo el nombre de Misioneras Cruzadas de la Iglesia y que teniendo como centro la ciudad de Oruro, irradia el amor de Cristo por gran parte del territorio boliviano. Nazaria Ignacia deja de existir un 6 de julio de 1943 en Buenos Aires, Argentina, pero duerme eternamente en Oruro. Fue beatificada en 1992. Al contemplar estos pasillos podemos entender que aquí vivió una mujer prolija. La biblioteca conserva sus libros más queridos, la cama que acogió su cuerpo en largas noches de preocupación y la imagen de Cristo, en este sitio tranquilo que con su mirada fue el motivo que inspiró a Nazaria Ignacia a quedarse en Oruro para siempre. Así pues la hermana Nazaria Ignacia marcó la historia de Oruro y la vida de muchas personas. Si usted tiene alguna sugerencia o alguna inquietud, escríbanos al correo que aparece en su pantalla. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!